Nos contactan unas trabajadoras la semana pasada denunciando que habían sido contratadas para trabajar en la línea 147, dándole asesoramiento y un servicio a la comunidad, como por ejemplo información sobre la campaña de vacunación u otras cuestiones de la ciudadanía, y que de un momento para el otro les pidieron que pasaran a trabajar para la campaña de María Eugenia Vidal en Capital y de Diego Santilli en Provincia de Buenos Aires. Lo que denuncian estas trabajadoras es que realmente sufren bastante maltrato, precarización laboral, que las obligaban a trabajar jornadas extenuantes de aproximadamente 12 horas, que recibían muchas presiones y malos tratos de parte de la empresa, y que las obligaban a mentir. O sea, les decían que tenían que contarle a la gente que estaban en la casa de algún amigo, joven, militante, haciendo campaña para Vidal o para Santilli. Esto sobre todo cuando la gente les preguntaba de dónde habían sacado su teléfono o la información, y más allá de eso, si no lo hacían, las sancionaban o las amenazaban con disminuirles el salario, incluso con no pagarles el día. Realmente sufrían bastante maltrato laboral. Hasta el momento las trabajadoras que nos contactaron para iniciar su reclamo laboral, que ya fue iniciado, son tres. De todas formas hay otras trabajadoras que, lamentablemente, aunque en ese trabajo no estén bien y sus derechos laborales no se respetan, tampoco pueden decidir iniciar el reclamo porque esto implicaría que dejen de trabajar. Y realmente, aunque sea explotador y trabajen miles de horas por dos pesos, la verdad es que no lo pueden dejar. Hacemos énfasis en este posible uso ilegal de la información privada porque, a través de la información privada que tenía, que maneja el 147, que maneja una gran parte y mueve muchísima información de todos los ciudadanos, esto recalco, es toda información privada que solamente puede ser utilizada al servicio de los ciudadanos, no al servicio de una campaña de candidatos, que es una campaña privada. Que aunque sean los candidatos del gobierno que actualmente gestiona la ciudad, eso no significa que puedan utilizar esos datos para hacer un provecho de un candidato privado. Además de que es terrible y ilegal divulgar datos de una persona, como por ejemplo su domicilio o su teléfono privado, no proteger de estos datos de una manera adecuada implica también un riesgo muy grande para un proceso electoral. Hacerlo no solamente es necesario porque es un derecho fundamental, sino que también proteger estos datos protege las instituciones democráticas y sobre todo en periodos electorales y aseguran que ese voto no haya sido manipulado.